Señoras y señores asesinos, que no hay alfano delgado. Señoras representantes de los medios de comunicación social, los fines, militares, policiales. Señoras y señores miembros de las delegaciones internacionales, cuerpos diplomáticos, representantes de organismos internacionales. Señoras y señores ministros y secretarios de Estado, señores cancilleres y vicecancilleres de los países amigos, invitados especiales. Señora Tatiana Yugo, presidente de Quintia, ciudad alfano. Señor dictado Baroja, director de la provincia de Michincha. Señor Augusto Barrera, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Señora María Fernández Espinoza, ministra, coordinadora de patrimonio y presidenta del Comité Interinstitucional Centenario.